Las redes sociales nuevamente han hecho eco de este extraordinario video donde aparentemente una niña fantasma aparece en un centro comercial y que afortunadamente uno de los vigilantes pudo grabarla. Conozcamos este interesante caso. Por alguna extraña razón los centros comerciales están siendo hoy día los escenarios de los fenómenos paranormales. Al menos eso es lo que aparenta dado que hemos estado recibiendo varios videos con estas consecuencias. ¿Será verdad que ahora las entidades del más allá regresan a centros comerciales? ¿Quizás las compras los hacían felices y ahora quieren habitar en estos extraños lugares? Bueno, el caso es que hemos estado recibiendo mucho material sobre estas evidencias donde podemos ver puertas que se abren, niñas que aparecen. Pero hoy vamos a ver, a analizar precisamente uno de estos videos donde una niña es protagonista en un centro comercial. Un centro comercial de nombre Shopping Difusora y que supuestamente está siendo abordado por espíritus. Un video que está siendo repartido por redes sociales muestra lo que un supuesto vigilante halló al poder grabar dos niñas o una niña fantasma en este lugar. Este es el video. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bueno, buscando encontramos que en realidad no hay nada más que estar analizando, sino que simplemente se trata de un video que está hecho por encargo para promover algunas actividades y una película de el corto de terror. Y estas son las niñas protagonistas del mismo video. En las redes sociales se ha estado causando controversias, se ha estado analizando, se ha estado compartiendo el material y se ha estado divulgando qué hay detrás de cierto en todo esto. Vamos ahorita a mostrar lo que vendría siendo el making of de este video para darnos cuenta que efectivamente fue un material que fue mandado a hacer explícitamente para poder hacer una promoción donde intervienen fantasmas precisamente. Y estas son las protagonistas del video. Aquí podemos ver una resolución más clara sobre lo que estaba grabando el supuesto guardia de seguridad. Miren, aquí lo vemos corriendo, haciendo esa actividad. Vemos a la otra niña que va a hacer la segunda parte de este video para hacerlo más misterioso. En verdad que es una coreografía muy bien realizada. No sé en realidad cuántas veces haya sido grabado como para poder crear todo el efecto que se dio al inicio, pero sin duda es una buena producción. Y para los que creen en fantasmas seguramente era una evidencia extraordinaria. Aunque como siempre habría que explicar por qué los fantasmas ahora deciden estar en centros comerciales. Miren, aquí está la coreografía, los detalles de cómo se corre y seguramente se le bajó la resolución como siempre para poderlo hacer mucho más misterioso y hacerlo quedar como en duda. Aquí amigos, pues esta es la explicación de este interesante video. Y bueno, te invito a que si te gustó te suscribas activando la campanilla de notificaciones para recibir más evidencias como esta. Yo soy César Buenrostro y nos dedicamos a descubrir este tipo de supuestos fenómenos misteriosos. Nos vemos hasta la próxima.